Ocio, ocio, eso es lo que necesito, me he hecho un permiso, señor director, voy a acomodar mi banca, o banco, no sé, banca sería banco, no puedo dar un beso, qué monar. Vine cansado y medio como tristó, pero la veo usted y me cargo de energía, me lleno de una cosa positiva, y además la gente está hablando mucho de nosotros, más que Leticia y el Príncipe. Estamos siendo una pareja muy linda. Sí, ¿no? Bueno, pues a veces nos vamos a energías mutuas, ¿eh? Exactamente. Exactamente, con los chicos, los cabros, chicos, por favor, ¿qué pasa? Estos guantes. Que justamente estoy un poco cansado porque quise probar lo que se siente trabajando, y entonces me puse a hacer masajes, estoy como quiroplástico, digamos, ya que también acá hablamos no solamente de ocio, sino de belleza, de moda. Si no me da bolilla usted, sigo con ella, si no es ella, sigo con ella. Usted es que es un peligro. Usted es un peligro. Don Alejandro. No, 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 es una broma, yo soy casado, mi futura exesposa yo la adoro, y este, bueno, entonces comencé a hacer masajes, bueno, pues es la mía. ¿Pero con ella se puede hacer masajes? Sí, porque usted me llamó mi suegra para... Ay, la suegra, un beso para la suegra de Alejandro. Sí, no, en realidad yo no quiero ponerme dramático, pero me gustaría pedir un minuto de silencio con mi suegra, él, Mencho. No me asuste, no me asuste, no me asuste, no me asuste. No, 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 estoy practicándolo nomás. Un poquito un voz negro, no sé si... Un voz negro, pero del profundo. No, 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 no. Yo la quiero muchísimo, muchísimo, y ella más, todo el tiempo me dice, tú eres mi tesoro, tú eres mi tesoro, y le digo, ¿tanto me quieres? Me dice, no eres mi tesoro porque te quiero haber enterrado bajo tres meses. Qué mierda, manca. Sigo, me voy, me tienes, me tienes razón, me la tengo. Pues, damos paso, damos paso a la moda, al mundo de la moda. Vamos a ver unos vestidos preciosos que nos va a...